¿De verdad piensas irle a... No, sí, sí, en cuanto termine con estas... Ay, Shirley. Bien, don Álvaro, la señora está por llega. De verdad, y se va a enojar. Es que estoy que no me aguanto, Yolanda. No, 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 no. Mira más cómo me tienes, mira cómo me tienes. Me pasé toda la noche soñando contigo. ¿Qué tal, veneno? ¿Cómo bien? Se me ha dado cuenta a los señores, se me ha dado cuenta a los señores. Se me ha dado cuenta a los señores.